Me quieres a tu modo y sin entrega Sin los afectos que de ti percibo Y a veces me parece que quisiera Alejarte de mí y no estar conmigo Jamás mi voz, mi arte y mis canciones Pero son nada más, tan solo eso Mis inocentes, ardientes emociones Cuando yo te acaricio con mis besos Sí, pero no, que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Porque tu amor me hiere Sí, pero no, que no, que no Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no Porque tu amor me hiere El chino, diferente Loren Ruiz Me quieres, sí, pero de qué manera No comprendo tu amor, no lo comprendo Quieres entregar la vida entera A quien de veras se le está queriendo Me quieres, sí, pero hasta dónde Llegará tu amor, que ni a besarte atreves Porque a mi corazón no correspondes Porque a mi fuego lo apagas con tu Sí, pero no, que no, que no, que no Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no Porque tu amor me hiere Sí, pero no, que no, que no, que no Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no Porque tu amor me hiere Sí, pero no, que no, que no, que no, que no Porque tu amor me hiere Sí, pero no, que no, que no, que no, que no, que no Eso Yo 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 Yo